Roma, 13 de abril de 2023. El Opus Dei aborda la revisión de sus estatutos solicitada por el Papa. 274 personas estudiarán una síntesis de miles de propuestas enviadas por miembros de todo el mundo. Este miércoles comienza en Roma el Congreso General Extraordinario convocado por Fernando Ocaris, prelado del Opus Dei, para abordar la revisión de los estatutos solicitada por el Papa Francisco el pasado mes de julio. Los trabajos se extenderán hasta el domingo y la propuesta final no será pública hasta que lo autorice el Vaticano, que podría tomarse varios meses. La prelatura del Opus Dei ha explicado que participan 274 personas procedentes de los 68 países en los que trabaja esta institución y que menos de un tercio, un 32%, son sacerdotes. En total hay 126 mujeres, 46%, y 148 hombres, 54%. Aseguran que la distribución refleja también la distribución por continentes. África, 6,6%, América, 36%, Asia, 6,2%, Europa, 50% y Oceanía, 1,1%. La más joven es una mujer de 35 años y el más anciano tiene 87 años. Los participantes modificarán los estatutos a la luz de miles de sugerencias que fieles de la prelatura de todo el mundo han enviado durante los últimos meses. Las sugerencias se han estudiado en Roma con la ayuda de expertas y expertos para presentar propuestas concretas en el Congreso, explicó el prelado del Opus Dei el pasado 30 de marzo. Las que no eran aplicables a la petición de la Santa Sede contenida en el motu propio se podrán tener en cuenta durante las próximas semanas de trabajo o asambleas regionales, cuando se convoquen, y servirán para preparar el próximo Congreso General Ordinario en 2025. Son un material muy valioso que os quiero agradecer de nuevo, añadió.